En Cali hay alerta por más de 30 homicidios que se han presentado en los últimos días. Entre las víctimas de las últimas horas figura un Instagramer. El 65% de los homicidios que ocurren en Cali o de desen según las autoridades, ajustes de cuentas entre miembros de organizaciones delictivas. Crimen organizado, ajustes de cuentas, peleas por territorios, líneas de negocio, acuerdos comerciales, si se quiere decir, de entre delincuentes, cuando uno de ellos no cumple o cuando el otro quiere acceder a algún activo o a alguna plata, pues la única solución que tienen entre bandidos es el homicidio y la violencia. El fin de semana anterior, 18 personas fueron asesinadas en diferentes hechos, la mayoría registrados en el oriente de la ciudad. Insisto de manera vehemente, no podemos seguir esperando. Es necesario militarizar algunas comunas, 4 o 5 comunas de Cali inmediatamente. No podemos seguir jugando con vidas. Habitantes de Cali están alarmados frente a la situación. Es una situación difícil porque mantiene uno tenso por la inseguridad que hay. Nos damos cuenta del peligro que hay en las calles de Cali, pero pues todo está en nosotros mismos. Brian Rodríguez Parra, un joven universitario, quien también era youtuber, fue asesinado en el centro de Cali en las últimas horas. En el sur de la ciudad, el ciclista aficionado Joan Sebastián Suárez también falleció por impactos de arma de fuego. Y el conductor de este lujoso carro resultó herido cuando fue atacado a tiros por sicarios que llevaban chaleco antibalas y fueron detenidos por la policía.